No solo la vuelta de Yuyito González nos remite a los años 90, saben ustedes que ya está aprobada la ley base, que dentro de la ley base hay una reforma laboral y que ahora lo que falta es la reglamentación, que es lo que está negociando el gobierno y que seguramente más temprano que tarde tendremos ya la reglamentación de esa reforma laboral que ya está aprobada. Pero ahora, el periodista Mariano Martín, que es un tanto anticuado porque tiene el mal gusto de siempre chequear la información y además hablar con fuentes relevantes, publicó un artículo en el que cuenta que el gobierno ahora impulsa una segunda reforma laboral que quiere, por supuesto, que también más temprano que tarde llegue al Congreso de la Nación en una o varias leyes. Uno de esos puntos que plantea lo que el gobierno quiere impulsar en esta nueva reforma laboral es una ampliación de la jornada laboral de hasta 12 horas. Todo muy de evolución industrial, ¿no? Pero bueno, hacia allá vamos. Por otro lado, también plantean la vuelta de algo que se abandonó hace tiempo, 17 años para ser exactos, que surgió en la década de los 90 y que es la vuelta de los tickets de comida. Muchos de ustedes seguro que los recordarán. Yo, por ejemplo, los cobraba cuando laburaba en un banco y era un joven estudiante de periodismo. Me pagaban parte del sueldo con tickets de comida. ¿Qué particularidad tienen los tickets de comida? Que son no remunerativos. Es decir, esto no aporta en el cálculo de la indemnización, si es que el día de mañana te despiden. Tampoco suma para el cálculo de la jubilación. Es decir, permite que los empleadores tengan menos cargas sociales. Por lo tanto, también debilita el ya debilitado sistema de seguridad social. Y por tercer punto, en esta segunda reforma laboral que quiere impulsar el gobierno y que reveló Mariano Martín, quieren alterar el principio de irrenunciabilidad de los derechos. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Ya que de por sí es difícil de pronunciar. Bueno, es básicamente permitir a lo que hoy no se puede hacer y lo que quieren hacer es que se pueda, que es negociar a la baja los pisos de los derechos de los trabajadores. Ustedes saben que por nuestro marco jurídico en la Argentina tenemos una ley marco. Esa ley marco es la ley de contratos de trabajo. Ese es el piso de legislación laboral, o debería serlo al menos. Y después cada rama de actividad tiene su convenio colectivo de trabajo, que es superior, es mejor, mejora aún ese piso que es la ley marco de trabajo. Ahora, lo que se quiere hacer con esto es que vos, cuando negocies, o mejor dicho, cuando te impongan en un trabajo las condiciones, puedas aceptar derechos a la baja. Es decir, menos derechos de los que están fijados, o en tu convenio o en la ley de contrato de trabajo. Es decir, es una pérdida de derechos. Estos son los tres puntos centrales que impulsa el gobierno en esta segunda reforma laboral. Hace un rato se ve que se sintió tocado y el flamante ministro Federico Sturzenegger le respondió al periodista Mariano Partín simplemente diciendo falso. Citando el tuit de Mariano Martín, donde publicó la noticia, diciendo falso. Ahora, es curioso porque para publicar esta información, Mariano Martín habló con importantes, muy importantes, funcionarios del gobierno que tienen información vinculada con este área, justamente con el área vinculada con la reforma laboral. Entonces, la pregunta es qué es lo que es falso para Federico Sturzenegger. Más teniendo en cuenta que él está detrás de esto también, porque recordemos que algunos de estos puntos que yo les acabo de nombrar, como el de la ampliación de la jornada laboral, ya estaban en el mega DNU 7023, que fue suspendido y que está suspendido en el capítulo laboral, en su capítulo 4, por la justicia. Y eso lo había expulsado Sturzenegger, junto con algunos de los estudios jurídicos de empresas más importantes de la Argentina, que claro, eran las beneficiadas con ese mega DNU, a costa de ustedes, básicamente, de los laburantes. Ahora, Julio Cordero, que es el secretario de Trabajo, es también quien, en ese marco brindado por Sturzenegger, está impulsando todo esto que les acabo de contar y va a buscar tener reuniones con sindicatos y empresarios para poder articular estos cambios que, entiendo, deberían generar muchísima resistencia en los sindicatos. Para recordar quién es Julio Cordero, Nico lo contó el año pasado, era un gerente de Techín, además asesor legal de la UIA, y que el año pasado, en la Comisión de Trabajo de Diputados, durante la discusión de un proyecto de reducción de la jornada laboral, esto argumentaba el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, de por qué no había que reducir la jornada laboral. Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Alucinante. La peor argumentación de la historia de por qué hay que reducir la jornada laboral la brindó el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, que recordemos, es uno de quienes quiere que ahora, junto con Federico Sturzenegger, haya una nueva reforma laboral y que se amplíe la jornada laboral. No vaya a ser que a ustedes, laburantes, se les ocurra tener algún tipo de actividad lúdico-recreativa por fuera del trabajo como lo escuchábamos recién a Cordero el año pasado en Diputados. Recordemos que ya hay una reforma laboral, como yo le decía en sí instantes, una reforma que empoderó claramente a los empleadores, porque la que se está por reglamentar empoderó grosso a los empleadores limitando el derecho a huelga, habilitando la tercerización sin ningún límite, ampliando el periodo de prueba de 3 a 12 meses, reemplazando la indemnización por despido por un fondo de cese laboral, bueno, todas estas cuestiones. Mientras se eliminan o se restringen estos derechos laborales y se busca eliminar y restringir más, como les acabo de contar, el gobierno le otorgó a los sectores más pudientes de la sociedad una moratoria impositiva, un blanqueo, reducción escandalosa de bienes personales y como corolario lo que observamos mes a mes que es una fenomenal transferencia de ingresos en su favor, es decir, en favor de los sectores más pudientes de la sociedad. Estos sectores claramente son insaciables, pero el problema está en que tenemos funcionarios como Sturzenegger que están ahí para darles absolutamente todo y más. Así que volvieron los 90, pero la reaparición de Juyito es lo de menos. Diego Iglesias hace mejor país del mundo.